Estamos con 20 casos positivos activos que no requieren internación. En el día de hoy todavía no tenemos información si se ha sumado algún otro caso. O sea, los casos que son en total son 20. Vienen desde hace más o menos 10 días, se fueron sumando, hasta que llegamos a este número. Preocupa más que nada, no tanto el número, porque en sí estos cuadros son todos leves, la gran mayoría son asintomáticos. No preocupan tanto los números, sino que preocupa un poco más la toma de conciencia de nuestros vecinos en cuanto a las medidas de seguridad que hay que tener. Que, bueno, vale aclarar también que hemos visto un cambio importante en nuestros vecinos en cuanto a respetar las normas. Así que eso también es para destacar. ¿Hay muchos hisopados en espera? ¿Van a tener resultados? Sí, no sé exactamente la cantidad en el día de hoy, pero sí, viene con algunas demoras porque a veces está hisopando más y bueno, eso también aumenta el caudal. También a veces hay un poco de demora para obtención de los resultados. Lo que nosotros aconsejamos más que nada también es a los jóvenes que obviamente quieren disfrutar y quieren disfrutar de la costa y juntarse con sus amigos porque también, primero que no tienen miedo porque son jóvenes, pero bueno, nosotros como autoridades sanitarias tenemos que solicitarle a los chicos que tengan cuidado, que se cuiden ellos, que cuidan a sus familias. Uno no sabe cómo le puede afectar esta enfermedad por más que sea un paciente joven. Obviamente están mucho más riesgo, tienen las personas mayores, aunque tengan factores de riesgo, pero bueno, los jóvenes también se ven afectados por la enfermedad, requieren internación, algunos con cuadros graves. Entonces, con las autoridades municipales también es trabajar para que se respeten las normas, que no es tanto cerrar la ciudad, retroceder de fase. Nosotros por el estatus que tenemos estamos bastante bien, pero sabemos que esto puede complicarse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!